amigos y amigas de la página misa josé mi botán ya estamos aquí en la cancha de usos múltiples para ser testigos del primer festival cultural que organiza la escuela secundaria general nicolás bravo a todas las personas que nos están viendo los invitamos para que se den una vuelta aquí en la cancha de usos múltiples vamos a dar un pequeño recorrido de los espacios que ahorita ustedes van a estar viendo y 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 en esta parte estamos viendo las fotografías de la iglesia de nuestra comunidad también estamos viendo fotos de la vestimenta que caracteriza San José Miahuatlán aquí se encuentra nuestra iglesia nuestra iglesia muy hermosa por cierto hermosa exposición de fotografías aquí de la Escuela Secundaria General Nicolás Bravo en esta parte en este stand vamos a tener fotografías turísticas de San José Miahuatlán ya están preparando ya el sistema para que ustedes puedan ver las fotografías esto es un breve adelanto de lo que usted puede venir a ver aquí en la cancha de usos múltiples, invitamos a toda la gente de San José Miahuatlán a que venga a presenciar este bonito dice economía del bordado en esta parte podemos ver el bordado que nuestros nuestras amas de casa la señora de aquí de San José que está bordado completamente a mano en esta parte estamos viendo las kimonas bordadas a mano aquí estamos viendo el material que se usa para poder bordar las batas las kimonas todo el material que se requiere los aros que se usan bien, bien, gracias a Dios aquí estamos viendo un ratito si, así es Chavis Mariano dice hola amigo mil gracias por la transmisión gracias a toda la gente que está viendo la transmisión compartan ese video para aquí estamos viendo actividades económicas ganadería una exposición de como para que se utiliza el totomochte como decimos nosotros aquí en San José vamos a ver aquí el niño como las jovencitas miren están ya están dice Chavis Mariano le puedes pasar mi saludo a mi sobrina Belinda Agustín Andrés de parte mía no sé quién es su sobrina no sé si esté acá para Belinda Agustín Andrés no sé si sea alguna de ellas en esta parte también está el rico y delicioso tomatzácole maestra buenas tardes en esta parte en este dice letero actividad económica gastronomía mole pipián y tomatzácole aquí están parte de la gastronomía de San José donde puedes ver cómo se realiza el mole el pipián y el tomatzácole dice aquí están los ingredientes que se necesitan para hacer un rico mole un rico pipián un rico tomatzácole Hernández Hernández López Valería Julián el testigo Riquel Lina de la Número Gonzalo Rueda Riquel Marques el rey Santiago en esta parte también vamos a ver cómo se hace el rico pan de burro pan azocal pan de semita y pan de sal ahí estamos viendo la panadería de la señora Carmela Fierro panadería carmelita ahí están para que vengan a probar a la gente que está viendo la transmisión para que vengan porque va a haber regalos ¿verdad? todos los panes que están aquí al rato van a repartirlos para que la gente que venga no vaya así con las manos vacías tiene que llevar ahí están los ricos panes de aquí del amigo Javier Pacheco ahí están miren ahí está también pan azocal también ahí está miren para que ustedes vean también aquí hay pan azocal esta es la grana de cochinilla esa es la famosa cochinilla donde se extrae el color el animalito es un animalito ahí está su nombre científico ahí se cayó se cayó ahí está ahí está ahí está vamos a ver vamos a ver más al ratito Javier el proceso como se hace las niñas lo van a a demostrar como se elabora el tradicional el panazocal lo conocido acá en el pueblo esta es la grana de cochinilla esa es la famosa cochinilla es el animalito que se da en el nopal es la pintura natural la pintura natural porque hay otras partes que es pintura ¿verdad? sí es pintura es artificial es natural gracias amigo Javier dice Erika Galicia saludos para Dulce Alejandra Galicia García y Ashley Arely Pascual aquí tenemos aunque ahorita ya está fallando la señal de internet dice Mari Pacheco nieto saludos para mi primo Javier Pacheco saludos vamos a ver si está bien la señal de internet vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!